¿Qué es la Gobernación de Boyacá? ¿Cuándo será la elección? Yo aspiro a que sea pronto, nosotros nos tenemos que regir por los requisitos que solicita el certamen a nivel nacional, ellos son muy disciplinados en ese sentido y de esa manera tenemos que hacer un cronograma como muy rápido para lograr tener prontamente, aspiro en un mes, el nombre de la candidata finalista. Bueno, me presento, mi nombre es Marión Jaimes Cárdenas, fui señorita Boyacá en el año 2009 al reinado nacional de la belleza, soy oriunda de la ciudad del sol y del acero de Sogamoso, orgullosamente boyacense. Bueno, cinco años después de haber representado a mi departamento me encuentro el día de hoy muy contenta de ver este ramillete de candidatas muy bellas, completamente boyacenses. Sé que vamos a representar muy bien este año nuestro departamento. Veo niñas muy completas y eso es muy bueno porque en Cartagena no es solamente estatura y belleza. En Cartagena ven un complemento total, obviamente la actitud, pero es como tú te sepas desenvolver, que tú sepas llegarle a la gente y que todo lo hagas de corazón. Entonces quiero aprovechar este momento para aconsejar a las niñas que van, bueno, a la que elijan para ir a Cartagena, para que cada vez que salga una pasarela, cada vez que llega un evento, todo se lo disfrute y todo lo haga de corazón independientemente del resultado de la noche de coronación, porque así lo hice yo. Porque yo no fui a Cartagena pensando directamente en ganar y en ser señorita Colombia, sino en hacer un muy buen papel representando a mi departamento. Y creo que lo he logrado porque cinco años después aún me reconocen como señorita Boyacá y logré ganarme el corazón de muchos colombianos. Eso es lo más importante, dejar en alto el departamento, es más importante que una corona, demostrar que Boyacá es uno de los mejores departamentos y más completos de nuestro país. Entonces que gane la niña más completa y bueno, la que tenga suerte porque todas se lo merecen. Ella es Laura Caterin Orjuela. Y en pasarela, Angie Caterin Lancheros, de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.